¡Suscríbete al canal! 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 echado un poco para atrás el tema de que son muy ruidosos pero sin duda que estos pájaros el simple hecho de mirarlo pues se alegra la pista como ahí estáis viendo que es chulada así que de momento como decía mal está en esta jaula como veis tiene el separador y en el otro lado esta otra pareja vale que revelaré en un próximo vídeo y con muchas ganas ya de meterlos en su sitio en el que realmente va a hacer sus aulas que donde estaban los loritos pero como os digo toca preparar toca trabajo por delante y aparte se me están acumulando los vídeos porque aquí lo que no ocurre aquí en aviachi no ocurre en ningún sitio y ya descubrir el porqué así que bueno amigos espero que os gusten tanto como a mí que os dé una alegría esta nueva parejita que vamos a tener aquí y poder disfrutar en el canal y nada espero vuestros comentarios dejadme los comentarios que os ha parecido si os gustan si no y por supuesto también podemos buscarle nuevo nombre así que lo dicho amigos mando un abrazo inmenso de verdad que os haya gustado y que nos vemos en otro vídeo vale hasta otra hasta otra